El pasado mes de julio mantuvimos una reunión con el Banco de Alimentos en el que nos trasladaron el problema que tenían con el local Sito en la calle Pelayo. Desde ese momento nos pusimos urgentemente a buscar una solución y hoy hemos visitado ese nuevo local que es posible gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Castellón y el Banco de Alimentos. Y es una apuesta, es un ejemplo de la apuesta del Gobierno local por reconocer problemas y necesidades de las familias más vulnerables y darles una solución de forma rápida.